Bueno, Florencia Jacobi está encargada de la calidad del agua potable en Alejo Ledesma, un tema realmente importante. Contanos desde qué momento estás trabajando y cuáles son tus funciones específicas, Florencia. Bueno, en un primer momento se comenzó haciendo el control de cloro. Brevemente te comento cómo funciona. Desde la cooperativa del sudeste, limitada, desde Belville nos mandan el agua. Ellos garantizan la calidad físico-química del agua. Una vez que nosotros recibimos esa agua, esa agua tiene que ser clorada, se le pone un cierto nivel de cloro, y ahora eso se controla diariamente acá en Alejo Ledesma, lo hago yo. Lo que se incorporó ahora, desde hace dos semanas aproximadamente, es el control microbiológico del agua. Todos los controles que tiene el agua es físico, químico y microbiológico. Esos controles lo que detectan es la presencia de bacterias que podrían causar enfermedades a la población que las consume. Es decir, Florencia, que el agua proviene de un río y llega hasta aquí con bacterias que hay que eliminar. Exacto. El agua siempre proviene de un río, de un lago, de alguna fuente natural de agua. Se la procesa, se le hace ciertos procesos, por ejemplo, viene con sedimentos también, y en la planta dosificadora hay una cisterna donde esos sedimentos quedan y la población no la consume. Eso es siempre. El agua no es estéril en la naturaleza. El problema está en que hay ciertas bacterias de esas que pueden causarnos enfermedades. Entonces lo que hacemos es hacer control sobre esas bacterias para evitar que la población se enferme. La municipalidad es la encargada de... Estamos terminando de los últimos detalles del laboratorio, que lo tenemos en la sala de dosificación del cloro, y se está armando en base a lo reglamentario por el Código Alimentario Argentino, y para eso hice una capacitación en Rosario con el encargado del laboratorio de la cooperativa de Belville. Uno de los temas que preocupan en aquellos lugares donde no hay agua potable es el arsénico en el agua. El agua potable, ¿está libre de esto? Sí, tiene niveles aptos para el consumo. No es el agua de Alejo Ledesma la que se consume en el agua potable. La que sale del pozo es la que tiene niveles altos de arsénico. Pero el agua potable que se consume no sale de Alejo Ledesma, sino que viene desde el río de Belville. Por eso, según los análisis, los niveles de arsénico son normales, son aptos para el consumo. Otro de los temas es, mucha gente te dice, oh, qué olor a cloro que tiene, qué gusto a cloro. ¿Esto es normal? Es normal. La población se tendría que preguntarnos cuando no tengo olor a cloro. Porque el olor a cloro es indicativo de que está el cloro y que las bacterias que tenía el agua se van a morir. Cuando no tenga cloro, probablemente yo esté consumiendo las bacterias con las que el agua venía. La única forma que nosotros tenemos de matar bacterias es colocando cloro. ¿Hay una medida, una cantidad específica de cloro? Sí, hay un nivel estándar que se lo llama, lo determina también el Código Alimentario Argentino para agua potable. Y eso se controla diariamente, los hago yo, se hacen en todas las canillas públicas de agua potable. Así a nivel general, ¿cómo ves la calidad del agua que consumimos hoy con todos estos tratamientos que se realizan? No, la verdad que bien. Considero que es muy importante la iniciativa de la municipalidad. Yo llevé el proyecto, pero la municipalidad me dio todo su apoyo para poner este laboratorio microbiológico, ya que es una de las condiciones más importantes para cuidar la salud de la población. Es decir, antes, no es que no se realizaban, sino que la cooperativa hace los controles microbiológicos mes por medio. Y siempre te proponen que no alcanza, que sería mucho mejor si está al alcance del municipio, instalar este laboratorio que nosotros estamos instalando junto con la municipalidad para tener una mayor seguridad del agua que estamos consumiendo. No podría asegurarlo fehacientemente, pero creo que en la zona somos la única municipalidad que lo tiene. Bueno, realmente es importante esto, para cuidar la salud y que la gente se quede tranquila, porque muchas veces hay dudas sobre el agua potable. Siempre va a haber dudas, sobre todo si es algo relativamente nuevo. Entonces, si tienen alguna duda, algún problema en la casa o algo, que se acerquen a la municipalidad, nosotros nos llegamos al domicilio y vemos qué puede estar pasando. Porque también lo que puede suceder a veces, que nos ha pasado, es que en realidad el problema radica en la casa. Porque podemos tener el tanque del agua nuestro, de depósito del agua, sucio. En realidad el agua está llegando correctamente, pero cuando entra mi tanque, tengo, no sé, tierra. Ya se contamina. Y ahí ya se contamina. Y eso ya no lo podemos controlar porque sería inviable ir controlando tanque por tanque en todas las casas del pueblo. Por ejemplo, nosotros hacemos, garantizamos que a su casa llegue correctamente.